¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para arriba va a correr el río, para arriba va a correr el viento, para donde van los ojos se llevan mis pensamientos. Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, préstame tus peines, triguellas para yo peinarme. Préstame tus peines, triguellas para yo peinarme. Los luceros en el caño, la luna en el carrizal, boquita de caña dulce, ¿quién se pudiera besar? Los luceros en el caño, la luna en el carrizal, boquita de caña dulce, ¿quién se pudiera besar? Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peña trigueña para yo peinarme, préstame tu peña trigueña para yo peinarme. Gracias.